Música De vuelta en Market, Economía y Negocios Señores, con una inversión superior a los 100 millones de pesos el Ministerio de Obras Públicas dejó iniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Lleguiza, Los Zancones, Los Cacaos, San Francisco de Macorís y otras obras de infraestructuras viales en este municipio Y es justo en estos tiempos de pandemia donde más necesitamos la reactivación y permanencia de las labores económicas de todo el país No nos podemos dar el lujo en una provincia tan clave como esta de quedarnos de brazos cruzados y no continuar con este proyecto No nos vamos a quedar con esos 6 kilómetros Vamos a continuar Pero como ustedes saben, no podemos hacerlo todo al mismo tiempo pero si nos comprometemos que vamos a continuar con todos los trabajos porque nuestra provincia ha tenido muchas necesidades Y esta comunidad que ha venido solicitando por muchísimos años estos caminos y otras obras pues por fin van a haber realizado esas solicitudes que no solamente se van a quedar en asfaltado que también llevan iluminarias En la carretera, que tiene una longitud de 21.5 kilómetros se realizarán trabajos de remoción de alcantarillas verjas, excavación de materiales inservibles y relleno, imprimación y asfaltado El Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana celebró ayer lunes el Día del Contador con un acto en el que el Contralor General de la República Catalino Correa Tiziano dictó la conferencia Transparencia y Manejo de los Recursos del Estado El funcionario destacó que se trata de un tema de actualidad debido a que la sociedad dominicana está reclamando Pulquitud en la Administración de los Fondos Públicos Desde la Administración Pública el término Transparencia dice que es poner a disposición del público en general la información sobre las actuaciones de la Administración de manera permanente, comprensible, completa y oportuna o sea, no debe ocultarse nada en la Administración para que sea transparente la información tiene que estar a la vista del todo o a la disposición de quien la necesite ver Durante la actividad fue reconocido el maestro de generaciones de la carrera de contador Francisco Canahuate con el premio Juan Pablo Duarte a la excelencia Nuestro periodista Víctor Erasmia visitó La Pulga donde conversó con los vendedores de allí quienes le afirmaron que después del traslado no les ha ido muy bien Veamos esta historia Los comerciantes del mercado de Las Pulgas que desde hace algunos meses operan en el Verca Santo Domingo aseguran que tras ser reubicados en este espacio sus ventas se han reducido en más de un 50% ¿Tú no llegaste a trabajar allá en la Luperín? Sí, claro, claro ¿Y cuál es la diferencia? O mucho, del cielo a la tierra Una diferencia del cielo a la tierra Ahí se vendía dinero, aquí no Aquí uno lo que está despelichando Esta pulga no hay vendedores para llenarla porque la gente no está viniendo esto es demasiado lejos Pese a que existen autobuses que hacen la ruta hacia el Mercas Santo Domingo incluyendo La Onza Los vendedores aseguran que el flujo de clientes no se compara con el que circulaba cuando se encontraban en la autopista 30 de mayo Algunos mantienen la esperanza de ser reubicados en un área más cercana La gente casi no viene para acá porque dicen que es un poco muy lejos un poco lejos pero nada, estamos sobreviviendo hasta que nos acomoden en otro lugar más cercano para allá Si el Mercas no estuviera aquí aquí no hubiera pulga porque aquí no viene la gente El Mercado de las Pulgas ha estado funcionando en el Mercas Santo Domingo desde el 13 de diciembre del pasado año 2020 Pese a las quejas algunos comerciantes reconocieron que en este punto están mucho más organizados que antes y confiaron en que solo sea cuestión de tiempo para recuperar el nivel de venta que tenían cuando se encontraban en el kilómetro 12 de la autopista 30 de mayo Gracias Víctor Era de imaginarse que no le iba a ir bien porque lo sacaron lo sacaron del centro de la ciudad y a la gente me imagino que se le hará más difícil coger para allá Muy difícil Es bastante lejito Yo fui Yo he ido De por sí la gente que vende allí los víveres y las cosas el Mercas normal tiene dificultad de asistencia de personas desde un inicio Claro Pero el problema de ellos es que donde quiera que van arrabalizan todo Sí, es terrible Bien Ciertamente Porque si ellos hubiesen tenido la decencia la limpieza y el tino de mantener todo limpio Entonces de seguro en los lugares donde estaban no lo hubiesen desalojado Porque antes estaban en primera instancia en la feria y eso era para el ayuntamiento del distrito un verdadero problema todos los lunes en la mañana Toda la semana estaba sucia como quiera que sea por más que limpiara siempre permanecía como sucio Mira, yo estuve en New Jersey en Perth & Boyd de New Jersey y ellos tienen allá una reguera que queda como a 15 kilómetros del centro de la ciudad 15 o 20 kilómetros Como tú vayas es un solar gigantesco con mesitas incluso acomodadas para cada vendedor Entonces la gente va todos los domingos y eso se le llena así O sea, la distancia no es un problema por supuesto allá hay que hablar todo el mundo tiene vehículo Ahora tienen la obligación de dejar eso limpio y ordenado Su área de trabajo tienen que dejarla limpia, ordenada y la distancia la sacaron a cerca de 20 kilómetros dentro de la ciudad Entonces aquí todo estaba sucio y desordenado Ciertamente Pero mal oliento Ah, sí, no Porque orinaban hacían sucio Necesidades Necesidades ahí Así mismo Aunque le pusieron un un baño de estos Pusieron varios y como quiera Y como quiera Como quiera Como quiera Sí, había un edu ahí terrible Entonces evidentemente que tú no puedes tener una situación así en el centro de la ciudad Y mucho menos en lugares tan importantes como en la feria donde están las instituciones políticas más importantes Acuérdate que estaba que estaba aquí en el 12 Después lo movieron al 12 Primero en la feria La feria lo movieron para allá La feria lo movieron para allá Pero tú sabes que el balcón ahí es un área que puede ser hasta turística pero por eso estaba bañada Días antes de que definitivamente lo desalojaran Yo mismo hice un par de reportajes por allá y hablé con la gente y me decían no, no que lo quiten de ahí Esa gente de aquí no vean todo lo sucio Sí, sí están regados Hacen de todo aquí Además de que entorpecen el tránsito vehicular de la basura Entonces porque hay un tema Está bien que a los ayuntamientos es que les toca limpiar Pero aunque los ayuntamientos por lógica deben de pasar por ahí Ellos también tienen que tener un nivel de limpieza y de control de la basura y de todo lo que ellos utilizan No pueden dejar eso convertido en un ladar Ellos le decían que ellos pagaban un impuesto para que el ayuntamiento les resolviera ese problema No sé si será cierto pero llegué a ver que pasaba de que un representante del ayuntamiento con unos recibitos y cada quien le pagaba No, pero eso no importa Es que no importa que es que no importa que ellos le paguen al ayuntamiento Es que tú tienes que respetar a la gente y a los negocios que viven por ahí Eso es cierto Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Bueno señores vamos ahora Pero esto que falta esta noticia importante Adelante, adelante Residentes del sector Las Caobas de Santo Domingo Oeste solicitaron que la cañada de Guajimía 3 sea incluida en el plan de saneamiento pluvial y sanitario que lleva a cabo la corporación del producto y alcatrillado de Santo Domingo Los municipios aseguran que la cañada es un foco de contaminación en ocasiones les impide hasta respirar Yoran González tiene la historia Los moradores en las inmediaciones de la cañada Guajimía 3 que parte desde la manzana 35 del sector Las Caobas de Santo Domingo Oeste hasta la prolongación 27 de febrero solicitaron al presidente de la república y al director de la CAS techar ese cauce de aguas residuales A decir de los afectados la cañada no representa peligro en tiempos de lluvias pero producto de los desechos sólidos que se vierten la materia fecal y las aguas residuales el hedor les impide respirar y pone en riesgo la salud de cientos de niños que se reintegrarán a la escuela Mario Moreno Reyes La situación se va empeorando cada día más cada vez vienen más gente desaprensiva que colocan su tubería con desechos sólidos y cosas que caen ahí en la cañada Y aquí siempre hay un mal olor porque solamente arreglan a Guajimía y la gente se ha olvidado de la caoba que en la caoba también viven pobres y tanto como en Guajimía viven pobres vivimos nosotros también el sector aquí es humilde clase media pero también sufrimos con el mal olor mira como estamos ahora que los muchachos están enfermando Los municipios de Santo Domingo Oeste exponen la problemática con el fin de que el programa de saneamiento pluvial y sanitario que lleva a cabo la corporación de acueducto y alcantarillado de Santo Domingo en la cañada de Guajimía abarque la cañada que les afecta Esta parla cuantamente o sea que yo quisiera que esto lo metieran en el plan que hay del gobierno para que nosotros pudiéramos vivir mucho mejor y más tranquilo Cabe destacar que el Senado de la República se encuentra estudiando un préstamo de 50 millones de dólares con los que el gobierno busca iniciar la fase 2 del saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Guajimía del municipio Santo Domingo Oeste el cual beneficiará según el director de la CAS Felipe Zuberví a más de 350 mil personas de forma directa Jonan ha hecho varios trabajos sobre este tema y la verdad es que siempre es la misma historia es terrible ese tema ¡Gracias!